mis amigos cómo están comentarles de que pues bueno todo apunta que probablemente si dios quiere y las condiciones del tiempo pues puede haber presencia de lluvia por esta parte en nuestro estado de guerrero comentarles de que pues bueno hoy es el día de san juan así es y pues otros años anteriores pues este día 24 de junio día de san juan se han hecho presentes las lluvias además de que en algunas comunidades por ejemplo iguala y suco han sacado las imágenes con la fe con el fervor de que pues diosito nos mande las lluvias y pues todo apunta que pues las nubes pues están poniendo bonitas están poniendo grises y pues hay aire hay aire de agua como decimos y ojalá dios quiera pues se hagan presentes las lluvias por esta parte norte en nuestro estado de guerrero ya que pues bueno nuestros amigos los agricultores piden piden pues que sí que si llueva porque ya se retrasaron las lluvias ya se retrasaron la siembra del maíz del cacahuate y pues no se ha podido sembrar por lo mismo que está muy seco pues no yo que recuerden nunca había pasado esto a estas alturas a estas fechas ya la milpita pues ya estaba ya estaba grande ya casi listas para dar tierra y pues ahorita no hay no hay no hay este no hay este pues lluvias ahorita pues no ha llovido aquí empezaron las lluvias en el mes de mayo y pensamos que las lluvias ya ya se habían hecho presentes pero pues con esta ola de la calor pues la verdad pues estamos tristes porque no ha llovido las plantitas pues están secando los animales flora fauna todo pues los afecta pero bueno ojalá dios quiera ojalá dios quiera pues hoy hoy tengamos presencia de lluvias hay un 70% de que llueva así nos dice el tiempo meteorológico que hay un 70% que llueva por la noche y ojalá si sea ojalá si sea y según se pronostica que toda esta semana podría podría haber lluvias entonces que bueno ojalá dios quiera dios quiera tengamos presencia de las lluvias para que ya nuestros amigos los agricultores empiecen a sembrar sus semillas y ahí estamos saludos